y aquí estamos de regreso con sexo embarazo se puede como que hacemos y bueno hemos recibido justo un mensaje a través de facebook donde nos piden que si podemos hablar de los miedos que los hombres tienen de hacerlo durante el embarazo y justo en esta estábamos como la parte de las mujeres las mujeres de repente piensan que el embarazo pudiera venirse un poco antes que pudieran tener una infección y justo ya decías tú chelito de esta parte donde hay un tapón que de alguna manera recubre el service que finalmente el pequeño también está en una bolsa que de alguna forma también le está protegiendo entonces son varias las como protecciones capas barreras que de alguna manera protegen al pequeño antes de pasar a los hombres que otras preguntas suelen sucederte en la consulta respecto a las mujeres ok mira aquí roberta conlleva mucho el medio donde nosotros venimos el contexto no en la educación que tenemos respecto al embarazo y la sexualidad si me ha tocado en la consulta personas con el miedo y con el mito y la creencia es que a mí me a mí me dijeron que no era bueno que yo tuviera relaciones sexuales porque esto me puede provocar un aborto también me han dicho que las infecciones de alguna manera pues o sea es cuidarme yo como mujer me tengo que cuidar y estoy protegiendo a mi bebé y no permito que el hombre se me acerque de hecho también por ahí hay algo roberta este que es muy común en las mujeres que es un mito también que este ellas comentan no es que yo durante el embarazo odio a mi marido ah claro 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 eso es cierto no quiero que se me acerque no o sea no lo soporto no lo tolero no entonces hay que revisar por qué lo odio por qué de alguna manera este no quiero el acercamiento o evito el contacto con mi pareja no entonces todo esto conlleva a otra situación pero finalmente es una manera en la cual yo me cubro para no tener ese contacto o ese acercamiento con mi pareja pero finalmente todo este tipo de situaciones vienen siendo mitos que vamos manejando respecto a lo que es si es bueno que yo pueda tener relaciones sexuales como se lo vuelvo a comentar disfrútenlo vívanlo atrévanse no pasa nada roberta sabes eso me encanta vamos vamos tomando este punto un minuto más no efectivamente hay mujeres que dicen es que yo lo odio simplemente no puedo tolerar su olor efectivamente hay unas cambios que se dan en el sentido en todos los sentidos que el sentido del olfato es uno también de los que se ven como a veces magnificado pero sería importante que si a ti te está sucediendo eso te detengas un poco a darte cuenta si realmente el problema es desde que está siendo intolerante a diferentes aromas y si esto sucede pues bueno conversarlo con tu pareja para que cambie de perfume de cosa con la que se bañe de desodorante que se yo o la otra posibilidad que podría ser el hecho de una renuencia ante una situación que de repente pensamos que puede ser muy elemental pero que sucede que es el hecho él te embarazó no ya hay mujeres que es así o sea lo viven desde esta parte es que tiene la culpa así es cuando ha sido un evento que entre los dos hemos hecho donde los dos lo compartimos donde los dos fuimos fuimos partícipe y los dos somos responsables también roberta hay que recordar que nosotros nos volvemos hipersensibles hipersensibles y obviamente tenemos el olfato muy muy agudizado y cualquier este olor cualquier aroma de alguna manera es como que no lo tolero no lo soporto no y posiblemente también porque las hormonas están trabajando al 100 y estamos mucho más despiertas en esta etapa de nuestro embarazo y entonces como desde ese punto sería que tanto que tanto es cierto y que tanto podemos darnos cuenta que es una posibilidad de trasfondo corrijo también cuando hay una posibilidad de trasfondo es cierto pero al punto es como si realmente es una situación operativa que bueno hay muchas soluciones para eso o si esto pudiera estar encubriendo algo que pudiera estar detrás no así es y bueno nos decían en facebook que hablamos un poco acerca de los hombres en la en lo particular hablamos ahora fuera del corte que chelito tiene primordialmente más experiencia en la clínica con las mujeres yo tengo el placer de tener más experiencia en la clínica con los hombres y yo les puedo decir que es muy frecuente que los hombres piensan que la fuerza pudiera de alguna manera dañarla no es como esa parte de bueno puedo aplastar al niño o puedo llegar a tocarlo y bueno hablaremos de cosas muy básicas el hecho de que la vagina tiene una amplitud considerable que aunque si bien es cierto en algunas prácticas coitales puedes llegar a tocar el cuello uterino decíamos que hay un tapón que de alguna manera va a proteger al pequeño y el pequeño está en una bolsa que de alguna manera no sería así no la fuerza pues bueno probablemente sería tener alguna consideración sobre todo cuando el vientre ya está más abultado pero que de alguna manera lo decía ya no no es una enfermedad no estamos no se convierten en de cristal alguna precaución de algún fuerza extrema sería importante pero no habría algo más no creo que desde lo emocional que era lo que ya hablabas tú los hombres tienden esta parte de como de repente vivir la vida entre la novia no esta noviecita de mano sudada y como que con la que si puedes hacer las cosas no y eso se traduce después a la mamá de mis hijos y a veces ese sí es un tema de consulta el hecho de cómo cambia la percepción de la mujer porque ya es la madre de tus hijos y no es esa mujer con la que o era tu pareja o con la que puedes hacer cualquier cosa y creo que en eso también estarás de acuerdo no claro que sí y aquí también roberta nosotros también podemos utilizar varias posiciones para sentirnos cómodas a la hora de tener relaciones sexuales de alguna manera roberta este nosotros como mujeres buscar y el hombre también buscar una posición donde yo no te pueda estar lastimando el abdomen donde tú te sientas cómoda donde obviamente podamos tener un coito sin lastimarte o de alguna manera que yo varón me sienta que te estoy lastimando porque se pierde lo placentero se pierde en lo que estás disfrutando en ese momento por estar cuidando de que no la vaya a lastimar este posiblemente le vaya a provocar un aborto o este toque al niño obviamente no pasa absolutamente nada de estas situaciones que por acá nos imaginamos y que loco de la azotea sale y que empieza a hacer miles de cosas déjenlo a un lado y obviamente mejor vamos a buscar una postura o una posición que las hay roberta donde yo pueda tener es ese 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 sexo de alguna manera al 100 y disfrutar ya unado con esto que justo también nos preguntan en este momento por facebook que si algunos movimientos afectan al bebé tenemos en pantalla unas imágenes de algunas posiciones y algunas posturas que son favorecedoras para el encuentro erótico y coital cuando la mujer está en embarazo no en en estado de gravitación también lo llaman bueno vamos a explicarles un poquito chelito porque tenemos también la fortuna de estar a través de radio hispana 1470 entonces ellos no pueden ver las imágenes no una podríamos decir que básicamente tiene que ver con proteger el vientre de la mujer y sobre todo cuando ya está pues muy abultado entonces una podría ser la de la mujer arriba que es frecuente que esa se practique con o sin estar embarazadas que de alguna manera protege puesto que el peso de la mujer es la que está arriba y el vientre está protegido cual quieres explicar tu personalmente viene la que estás de lado donde el el hombre se pone hacia atrás en tu espalda y finalmente tú por la parte de enfrente y tu vientre de alguna manera queda descubierto y tú puedes mantener lo que es el coito de una manera a la perfección sin lastimar al bebé o tener la creencia de que te puedo estar lastimando que es la que también se conoce como de cucharita no hay otra que pudiera ser el hombre sentado ya sea al filo de la cama o sobre una silla y entonces siendo el hombre el que está sentado la mujer puede estar sobre de él poniendo ya sea los pies sobre la sobre el piso para de alguna manera sostener el peso o bien dejarse reclinar un poco sobre él ya sea de frente o de espaldas esas pues ya nos dieron cuatro posturas más no tenemos tenemos alguna otra ok tenemos la otra donde la la mujer se encuentra en la orilla de la cama y posteriormente con sus piernas ante ante entre abiertas y de ahí el hombre de alguna manera puede mantener lo que es la penetración hay una roberta que no la no la tenemos en las imágenes que puede ser el coito de pie también eso es otra yo es otra postura otra posición que puede ser muy presentera para ambos y alguna otra podría ser también similar a la de cuatro puntos o conocida también como de perrito pero que sería que la mujer se parará de forma paralela a la cama se recueste sobre la cama y de alguna manera una parte de su cuerpo esté en la cama su vientre estaría prácticamente volando pero podría apoyarse en el pie en el en el piso no y una posible sería como de tipo tijera que entonces sería la mujer un poco de lado con las piernas abiertas dando posibilidad a que el hombre entrara entonces esas son algunas de las posturas que pudieras tener es sencillo encontrar ese tipo de posturas las puedes buscar a través de internet y antes creo que lo que es importante es tener esa apertura para incluir para pensar para buscar y para seguir en sintonía de radio hispana 1470 y venir radio tv porque regresamos con más de sexo embarazo como cuando y por qué regresamos círculo rosa un programa para compartir experiencia consejos y buena vibra entre mujeres y bueno ya vimos un poco de las posiciones ya las explicamos yo espero que quienes nos están escuchando en radio hispana 1470 hayan captado un poco la idea y como les decía bueno hay muchas formas de poder encontrar estas imágenes pero algo principal y primordial tiene que ver con esta disposición con esta sensación con esta gana con esta comunicación en pareja de bueno vamos a intentarlo y si la preocupación es de que queremos estar seguros pues bueno buscar las alternativas para estar seguros y desde ahí me parece importante eso es cuántas veces es que este embarazo con todas las consecuencias buenas desagradables complicadas que llega a tener se vive en pareja porque pareciera que a veces aunque tenemos este proyecto en común de este pequeño que estamos gestando la pareja se borra así es definitivamente roberta este de repente llega esa parte donde ok me dedico más a lo que es mi gestación en mi embarazo mi cuidado este por toda la sintomatología que estoy viviendo en el momento y nulo la parte que es a un lado la pareja de este mi pareja no entonces aguas aguas porque porque estoy abriendo una brecha que posiblemente estoy dando la posibilidad a una apertura a que aparezca una tercera persona en la relación y esto que conlleva a que finalmente pues la relación de pareja tenga problemas y obviamente no nos damos cuenta en qué momento si tú recuerdas la vez pasada que estuvimos hablando lo importante que es la llegada de los hijos en la sexualidad aguas tener que tener muy presente que no porque tenga hijos la sexualidad se va a perder no y fíjense que no es como por quererlas asustar pero bueno yo yo amo esta parte de dar consulta y la verdad también me da la posibilidad de enterarme de muchas cosas quiero decirles que hasta a mí me llama la atención la cantidad de hombres que conozco que están las mujeres en el parto están más aquí que ya ves que de repente se van una semana a prepararse al al extranjero no que justo en ese momento es cuando aprovechan para vincularse eróticamente con alguien más a lo mejor si no es una infidelidad que pueda trascender desde lo emocional pero sí desde lo erótico porque porque descuidamos esta parte hablamos de los cambios del primer trimestre hablamos del segundo bueno el tercero porque no decirlo si puede ser un poco más complicado pero eso no tendría que ser que entonces dejaras de hacerlo hay otras formas otras alternativas no pero si roberta pero aquí influye mucho mis miedos como mujer a este nuevo este proyecto de vida este nuevo cambio mi gestación entonces obviamente por falta de conocimiento o falta de esa apertura de hablar con mi pareja comunicarme y expresarle cuáles son mis miedos lo que hago es que me aparto y me hago un lado porque porque yo estoy cuidando yo estoy protegiendo desde que mi bebé está en el vientre pues lo que yo tengo que siento que es mío no me sentido pertenencia y me olvido que finalmente tengo persona una persona a mi lado y obviamente viene y pasan situaciones que después nos podemos arrepentir entonces hay que tener mucho cuidado roberto así es y es esa parte importante tener siempre presente que antes de ser madre o el hecho de poder ser madre y el hecho de poder ser padre ha sido gracias a que ha sido pareja y que esto es algo que debe de ser prioridad y debe sostenerse si bien es cierto que esta prioridad puede modificarse un poco porque bueno por ejemplo que hablamos de los primeros días y semanas de que ha nacido este pequeño donde es difícil por los horarios estarle atendiendo despertarse y todo esto bueno cierto es que hay momentos en que hay otras cosas que ocupan más tiempo pero la pareja debería de ser algo que conservar amos y como tal deberíamos conocer conservar y darle esa atención y ahí me parece importante también decir otra cosa esta creatividad es presente en todo momento así como para saber cómo vamos a sortear con esas diferencias de cuando ya está el niño presente también en este último trimestre saber que si a lo mejor las posiciones que les hemos dado son difíciles bueno hay otras formas de reconocer nuestro cuerpo de reconocer el cuerpo de la pareja y otras prácticas que podemos también llevar a cabo para vivir el placer compartiéndolo así es efectivamente sea la mejor alguna posición para mí es difícil y obviamente no se me adecua está la práctica del sexo oral pero hay que tener mucho cuidado verdad es que si no tenga yo alguna infección ya sea este sida o herpes finalmente yo pueda este experimentar esta práctica por medio del sexo oral entonces no precisamente puede ser vaginal entonces nosotros buscar buscar la manera donde yo pueda tener ese placer y que mi pareja también pueda sentir esa placer por eso es importante la comunicación roberta si te das cuenta en todos los ámbitos la comunicación es primordial en la pareja y algo que me parece también importante decirles es desde esta parte del temor a la infección debería evitarse en una práctica oral de en un conilingus o sea de un hombre hacia una mujer el hecho de insuflar o sea de soplar es algo que sería preferente que evitaran porque justo nosotros tenemos bacterias en la boca que entonces si pudieran afectar y también pues bueno el herpes que puede ser una infección entonces si hay una infección pero esto es en cualquier momento no no solamente en el embarazo es algo que es importante cuidar pero que si sabemos que no tenemos una infección tu mujer que estás embarazada ten la precaución de hacerte el examen de VIH y de sífilis porque son infecciones de transmisión sexual que de alguna manera también se contagian al pequeño que si tú te revisas estando embarazada puedes implementar métodos para asegurarte que tu pequeño no se infecte y no tenga estas consecuencias entonces bueno un poco de cuidado a los temas de la salud que eso siempre será importante en cualquier situación pero también bueno sumarle no porque no a lo mejor si la práctica oral no se nos está dando por diferentes situaciones porque no se nos antojó o porque ya nos cansamos pues bueno algún vibrador que de alguna manera si no penetrativo que si ayuda que puedas estimular el cuerpo de la pareja alguna utilización de algunas diferentes texturas a lo mejor algún masaje que sea un poco más con esta intención erótica de contacto de cuerpo a cuerpo que otra cosa podrá es que los juguetes son muy importantes los juguetes las caricias el poder experimentar de hecho esta etapa de tu vida en la cual están experimentando los dos porque por ahí dicen no estamos embarazados entonces estamos embarazados vamos a experimentarlo los dos al cien por ciento y tomados de la mano y prácticamente ustedes pueden acudir a una tienda departamental obviamente siempre cuando los dos estén de acuerdo y pueden experimentar por medio de juguetes por medio de la creatividad podemos hay muchos métodos robertán no precisamente tiene que ser por el por el acto vaginal o por medio del sexo oral no entonces o sea busquenle atrévense dejen esos métodos a un lado y finalmente si estamos de acuerdo los dos como pareja todo es posible en una relación de pareja siempre y cuando los dos lo quieran permitir un mensaje con el que te gustaría concluir chelito entre toda esta historia sexo embarazo se puede como que hacemos qué mensaje quieres dejar finalmente yo las invito a que se arriesguen a que lo vivan y que realmente dejen a un lado esas falsas creencias y mitos que de alguna manera nos fueron introyectadas durante nuestra infancia y es parte de la educación que nosotros ya traemos y que finalmente no nos ayuda entonces qué mejor que por mi propia experiencia me atreva me arriesga y que nadie me lo contó robertá que ya lo viví ya lo disfruté y finalmente es algo que se queda conmigo así es tu teléfono donde te puedan encontrar mi teléfono es seis seis cuatro uno ochenta y nueve setenta y cinco diecisiete otra vez a jajaja trate memorizarme los cuatro uno ochenta y nueve setenta y cinco diecisiete ok perfecto de todas maneras está en la pantalla para ti que nos estás viendo a través de unirradio informa punto com también en internet y por supuesto lo vamos a tener el facebook de la sexóloga de tijuana me gustaría decir para poder redondear este programa y dar una conclusión que tengas presente es el hecho de antes de ser madre ha sido pareja pero antes de ser pareja ha sido mujer ha sido hombre y eso es algo que tenemos que tener siempre presente en la manera en la que estemos centrados en bueno esta situación que está sucediendo es yo quiero tener relaciones o las voy a tener porque él quiere o no las tengo porque él no quiere de igual forma contigo si eres hombre primero tener claro a nosotros a nivel individual que nos está sucediendo con esto ver qué parte de esto podemos comentar platicar con la pareja y solucionar juntos pero como favorecer esta intención esta unión porque en la manera en la que nosotros seamos una pareja sólida seremos también mejores padres y eso por supuesto que lo va a vivir mejor el pequeño entonces no ir restando sino sumar bueno ahora tenemos un pequeño y esta me parece importante también decirte lo para concluir hay investigaciones también que revelan que el hecho de sostener relaciones sexuales frecuente ayudan a la mujer al momento del parto porque recuerden que es fortalecer todo este piso pélvico entonces ayuda favorece a la mujer este baño de endorfinas maravilloso y fabuloso que se siente durante las relaciones sexuales este baño de oxitocina que de alguna manera ayuda el bebé también lo siente y así como se enchila cuando tú come chile por supuesto que también siente el placer la felicidad y el amor que como pareja se tienen y le pueden dar recuerda roberta medina psicóloga sexóloga y terapeuta sexual mi teléfono 6 81 19 93 búscanos en robertamedina.com o en facebook próximo jueves otro tema de sexualidad y pareja aquí en círculo rosa recuerda mañana círculo rosa con claudia esparza hasta pronto círculo rosa un programa para compartir experiencia consejos y buena vibra entre mujeres y y y y